Muy buenas a todos, bienvenidos y que más gente del Escudo Fuerda, que tal el capítulo normal de The Witcher 2, bueno el capítulo anterior estamos haciendo la maldición de sangre, así que seguimos hacia adelante, pasamos por el campo de batalla y bueno, empezamos a hacer la misión el símbolo de muerte, símbolo de muerte, que bueno, llegamos aquí, todo muy fácil, muy bonito y hay aquí bichos simpáticos, sí, y a ver, si en esta ocasión en el juego no me casea, como el capítulo anterior que yo acabé muy feliz y muy contento, quiero que sí, a ver, esa no voy a romperla, porque si os acordáis apareció un espíritus eh, maté uno y volvieron a aparecer más, este no tiene nada eh, no, esta no es, eh, esta, vale, esta no es un pasillo, simplemente es una cosa que se desarrolla, sí, ahí veo algo vale, no se puede coger eh, qué es eso vale, parece un cuervo parece, sí, un enanito puede ser vale, a ver por aquí se puede pasar, sí vamos por aquí, vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es por aquí hola ay, 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 ay no, 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 no ¿se puede romper? sí ah, vale ¿y qué es lo que buscas? Geralt de Rivia yo busco el standard de la Banner de Dunn ¿quién eres? Eckhart Hennessy ensam y colorbearer de la Banner de Dunn la mejor fuerza de la tierra de Kedwen vale, creo que no, no eh, matarte, eh, matarte será más fácil volveré voy a decir lo primero yo serví en el en el en el estandarte ¿cómo estoy yo? no me guapo a ver ¿te equivocas? ¿cierto? no me acuerdo muere eh, ya continuar continuaremos luego ok, estoy muy mal con mi retardo madre mía, así ay bueno, te equivocas por ejemplo te equivocas te equivocas los regimings redanianos estaban en la izquierda los Temerianos tomaron el centro correcto tal vez hablas la verdad intentame de nuevo diga por esto debes saber quién fue el comandante de los Temerianos de los Temerianos en Bruna ah, espérate espérate esta es la la historia que nos contó eh ¿cómo se llamaba? Zibian sí, me acuerdo porque el Menon Coher Coher es el comandante aquí Niferriano Menno Coher I'm beginning to believe you Menno Coher the repulsive headhound of the Nilfgaardian pack but a great commander he will again let the Nordling's blood would you agree? eh que lo intente Coher Coher como se diga ha muerto no lo sé eh ha muerto sí nos dijo que ha muerto tu memoria ha sufrido después de la muerte Coher ha percibido en Bruna eres vigilante no podía te decepcionar porque soy de la Banner quizás te luchaste en Bruna era tan largo que te podría olvidar pero Vergan es otra cosa no puedo responder por el estado de tu memoria tú estás correcto la memoria nos falta después de la muerte me me crio admito que he olvidado quien comandó las armadas durante la batalla de Vergan quizás el día más importante de mi vida y la última sea tan bueno me me recuerda me recuerda recuerda que era esta la de Van der Grift y es el tric los demás no me lo voy a leer los porque me va a costar la vida si que que era esta poquera seltkerk led ed van der grift led us bueno no 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 vale está en tric perdón la vida me saco un sacerdote si eso fue que como se llamaba el ay como se llamaba el colega bueno el que nos contó el historia esta es los segundo sacerdote del campo de batalla el reverend crest nos llevó del fuego tenía un medallón que protegía de las flames muchos sobrevive Zivik 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 el mejor corporal has proven que servís en el mal bando ¿puedo tomar el standard ¿Por qué deseas así? ¿Puedo? ¿Puedo? It will help me lift a curse curses are of no import to me This one should be It has stopped King Henselt's army from advancing The unicorn has returned He stands at Vergen's gates With your help he'll avenge the Dun Banner The standard lies in the sarcophagus Take it You will also find the sword of Colonel Gondor Now it is yours Thank you Where have you left your mount? There are no horses here True I would gladly drink with a brother from brenna but I am an unfettered soul strong drink means nothing taste of nothing perhaps I miss that most in death guard the standard I grasp it firmly even as they cut me down vale pues cogemos la espada y todo esto vale quiere dejar gorro de piel de vamos a dejar el gorrito ala el gorrito que me anunció el coleguilla el civic ahora me acuerdo del nombre porque lo han dicho en serio que mal que soy de los nombres estoy uuuh vamos a ver la esperita suelta de acero 26 33 vale ya he mejorado a esta reduce uuuh más 20 creo y derribo un 11% pues me la voy a cambiar si me la voy a cambiar el standard desde aquí llave de esto vale todo muchachis muy rekin claro que si no se por que llevo esto aquí porque no las lanzo en serio no las lanzo bombas no eso no las uso vale los espíritus ya me dejo de seguir es que he corrido como una niña una niña yo bueno aquí no era es verdad si aquí 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 teertaba que hay ay 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 hayayayay que quiera dos sitios enseguida yo dejé, es que, lo que... vanso seguir no me kir trató el seriol me voy auchar ae si ae aaeh, a ver si sale mas si no sale mas sigo A taki uuño Si me den mi señal bonita. Este me gusta más. Heje, hejee Toro. Hejeje, estoy rodando como un tonto. Claro que si. Me pongo nervioso y el ruedo, y el ruedo. Y yo no estoy aquí a pelear contra nadie. Venga, va, 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 va. Más a esa. Si no son en más, ¿dónde hay que matar a estas? Me pongo a esperar con esa zona, eh. Vale. Has muerto. Muy bien. Muy rekin. Vale, yo he dado por ahí. No, no. Es que me equivoco de los lugares. A ver. Si yo le llevo bajo, ¿vale a aparecer más? Parece que no. Es una armadura ahí. Ajá, vale. Vale. Por lo que veo no hay nada. O sea, que me piro. Bueno, puedo cambiar la experiencia matando a esos bichos, pero... Yo creo que me mete la pena. No, no, me van a matar, me van a matar. Quita, 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 quita. Quita, 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 quita. Vale. 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 que tenemos que ver dónde es, dónde me marca esta bonita misión vale, yo estoy aquí, tengo que volver aquí símbolo de odio, vale, más o menos tengo todo esto explorado más o menos, sí, tengo todo eso explorado faltaría esta parte vale, 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 faltaría esta parte por mirar sí, vale ay, vale, vamos para allá hay que volver para la ciudad oh, 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 ostras, ostras ¿no te parece que es un trapos vientos? ah, no, si es la espada de, de, de los bichos aquí que te riendo me han parecido como cientos, eh, nequeos de estos dichosos tú, pero, ¿tropos vientos nequeos? ¿le da aquí por aquí una huerta? mira, vida y muerte de la rosa bianca voy a coger esto vamos a ver ahí tengo un tío muerto pero, no, me he equivocado me equivoco ya me conocéis, me equivoco de botones y todo vida y muerte bueno, dejo que lo leáis si queréis leerlo porque hoy yo no estoy finito madre mía, hoy como estoy eh, ¿será porque me acabo de despertar y estoy llamando? no lo sé, no lo sé vamos por aquí no tengo nada vale, hay que volver sobre nuestros pasos del capítulo anterior no sé, no sé, ¿han aparecido ahí un montonajo de nequeos? creo que le arquean esos bichos ay, qué bien arpías bonitas creo que sí, guapi ¿por aquí puedo irme? no, no puedo ir por aquí bueno, son arpías o sea, que son bichos eh, como de espada yo creo que sí, guapi bueno, son dos hello ah, vale, se pidan bueno, no pasa nada y que se pidan, yo también me piro de momento voy a guardar la espada y nos piramos a buscar a Zortan y demás bueno, en vez de buscar a Zortan hacerle la misión del símbolo del odio vamos para adelante que vaya tela vaya tela, vaya tela ya, ya es rico ya vaya tela ay ay ay, estoy muy tonto yo ay, no sé por qué no sé por qué mojé, mojé Henry a ver es por aquí, ¿verdad? sí, tiene toda la pinta aquí vuelvo a la ciudad vamos por este lugar tan bonito estas minas riquinas pues esto tiene pita de su una mina o un camino también puede ser vale de ahí hay un poquito por aquí A ver, eh... Tengo que llegar hacia allá... Vale, por aquí no vamos bien. Vale, por aquí no. Por aquí ya no vamos bien. Vamos a ver. También nos comentaron de una chica desaparecida, y demás. Mis colegues aquí, hermanitos. Vamos a ver. ¿Tendré que ir a la casa esta, que está aquí al lado? No creo, no. Me han dado también una llave. Mira, ¿es aquí? ¿Es aquí o está al lado? ¿O está al lado? Tengo una llave. Vale, no es de aquí. No es de aquí. No es de aquí. Me comentaron también que había desaparecido una chica y demás. Por si eran moscas. Lo pillamos. Que yo de este juego no me hacía nada. Uy, qué lagado. A ver, ¿será por aquí? No sé. Vamos a ver por aquí. Por aquí he escuchado otra señal. A coger esto. ¿Dónde estás? Vale, acabo de verla. Ahí. O sea, ¿dónde puedo...? ¿Dónde...? Carallo. A ver, vamos a ver. Mapita. Me marca por aquí. Ah, vale, por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver, ahora tengo que ir a centrarme donde está la cosa esta. ¿Otro señal? Otro señal por aquí. Bueno... ¿Dónde...? 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 A ver, coge todas estas hierbecitas, que son buenas hierbecitas. Vale. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Dónde...? ¿Dónde...? La he escuchado y no sé dónde está. A ver... Aquí el collage hace... figuritas. Pero no la veo. Bueno, vamos por aquí. Ese es el fuego. Vale. Vale. ¿Será por aquí abajo, es verdad? Sí. Yo lo tengo que mirar. A ver... Empecé a dar la señal y no la veo. Será por aquí. Vale. Eh, coge esto. Que las prendas no pesan y vienen bien para hacer pociones. Que debía empezar ya a hacer pociones. Vale. Voy a hacer aquí un guardado. Porque si me matan, no quiero tener que repetirlo todo. Aquí vamos para allá. Vamos para adelante. Aquí hay un altar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos por aquí una... una casita. Antigua cantera. Vamos a ver. Elton. Elton. Did I hear you mention a job? Indeed. One very much in your line. I know a collector in Vengerberg. He pays well for all kinds of monster-related curios. Erecus venom. Necker hearts. Sounds doable. Harpy feathers. We want our beer. Uh-huh. Why feathers? I never asked. Got the order and that's that. Interested? What kind of coin are we talking about? Why don't we do a test? Bring me a bundle of fine feathers, for which I'll pay you, and if we're both satisfied, we'll figure things out. He's gonna want more than a bundle. That'll mean a lot of traps around. A few more, yes. So? I'll keep my eyes open, but no promises. I've got more important things to deal with. I don't have to take away. I've got 12 Pumas of Arpias. Vale. Eso, 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 eso. ¿verde qué? Tío, estás enfermo? Estás enfermo? ¿Todos son tus mocos? Dios mío. Vale, entonces podemos hacer vía. Muy bien, muy riquín. Si os encuentro por el camino, pues vale. Hacemos eso. Hacemos esto. Vale, vamos a tener que ir por aquí. Mira, ya que estoy aquí. Traje la espada. Toma, toda guapetona. Toma, fuera. ¿Viene de una anula? Mejor para mí. Fuera, guapetona. Venga, va. De una anula, por favor. Fuera. ¡Que no me pega por la espalda! ¡Por Indonga! Bueno, veo un tonaco, eh. Veo un tonaco de esas mujercillas. Venga, ven para acá, ven para acá. Venga, te espero aquí. ¿Cuántas llevo? A ver. Tres, cuatro. Tres, cuatro, ¿no? Venga, ven para acá, ven para acá. Venga, ven aquí, guapetona. Venga, ven para acá. Venga, ven para acá. Venga, ven para acá. Venga, ven para acá. Venga, ven aquí, guapetona. No seas tímida, ven aquí. ¡Vuela! ¡Aquí! ¡Soy el exterminador! ¿A quién le ha llamado al exterminador de plegas? Aquí estamos exterminando por pías. Porque es una plega. ¿Hay ninguna más? ¡Ostras! ¡Sí, sí! ¡Montoraco! Aquí viene otra más. Aquí viene otra. ¡Venga, va! ¡Ven aquí, guapetona! ¡Venga, va! ¡Fuera! ¡Siguiente, por favor! ¡Ey! ¡No se acabará nunca! ¡En serio! ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¿Para qué me asomo? ¡Uy! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto y me asomo! ¡Ay! Tengo que recoger todo esto. A ver. A ver si contra llegamos. Me acuerdo que llegamos a ver con todas estas muertas. Espero que ya... No, no voy a tener los doce. A ver si viene ya. Ahí viene. Vale, venga. ¡Venga! ¡Voy a tu encuentro, mujer! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Fallado! ¡Pero esa vez! Otra es niñata de estas. Yo golpeo al aire porque me gusta golpear al aire. ¡Toma! 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 ¡Es que soy muy bueno! ¡Siii! ¡Venga! ¡Venga! ¡Deja de salir ya! ¡Por favor! ¡Ven conmigo! ¡Venga, va! ¡Ven con papi! ¡Ven! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Es que va a ser peor! ¡Es que estoy bajando más para abajo! ¡Van apareciendo más! ¡Que me dejéis! ¡Que me dejéis! ¡Que me dejéis coger ya vuestras cosas! ¡Que me siga! ¡Altito! ¡Eh! ¡Hartita me teméis! ¡Ya! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Dime si! ¡Vale! Welm, herman, tenemos... una por un lado dos por otro, vale, va, tenemos dos mira, cuatro de una de acá, y trofeo de arpía a ver, donde hay más donde hay más, espérate un momentito, a ver, Z vale, aquí tenemos uno, dos guías en, mira, seis estas donde es una, siete, tenemos ocho, nueve, vale, nueve esto, falta una de dos solos, dos solo, dos solo y ya está una solo, porque por aquí no hay más, ¿no? a ver, eh, que no vea la de toda la cita por ahí tengo algo más ¿y esto? eh, espérate, no te lo puedo que me marca esto ahí tengo un nido, me he dado cuenta ahora eh, ven para arriba aquí voy a recoger todo esto si me dais saquearlo ay, ven aquí muchachos, ven aquí, venga, va, ven venga muchachos, ven, ven, venga, ven toma, toma, venga, va aquí está, por favor, juego vale, yo cojo todo esto de aquí y tengo más que suficiente tengo más que suficiente de plumitas porque tenía diez o once, ¿no? algo así con todo esto y más que suficiente ala ya tengo tus plumitas, colega vamos a ver muy fácil, sí, muy fácil a ver muy bien, sí, vale supongo que he tenido que trabajar más difícil para coin en el pasado bien, lo mantengo en mente excelente esperaba tu vuelta ah, 60 quiere hijo del mal 60 eh, ¿para qué quiere las plumas el colega este? ya sepa qué hay un cojín, un corchón de llenas de plumas, ¿verdad? sí, un cabezerón, una almohada llena de plumas, de arpía y un corchón creo que sí creo que sí es que lo estoy viendo, ¿eh? a ver pide 60 ahora joder 60 y uno de dos eh torfeo de arpía vamos a ver lo que hace el torfeo de arpía armadura 4 vale, me da un puntito más de armadura pero me quita vida no está mal no está mal eh ¿dónde están las plumas? eh, creo que me las ha quitado ¿verdad? me ha quitado todas todas, me ha quitado no, vale, tengo 11 aquí pide 60 uff, esto va a ser eterno y largo voy a hacerlo hacia abajo vamos para abajo vamos a hacer más aquí matanza de arpías aquí no puedo a dónde salir sacamos mi espadilla y vamos para adelante a ver arpías bonitas a ver si salen más mira, aquí tengo uno más hombre, sí es fácil porque si te salen de dos en dos va bien el asunto y ahora no me digas que no vas a salir más por aquí no me digas que no salen más me han remetado todas no ay, que susto me he pegado al afuera me tiene una emboscada aquí, eh me tiene una emboscada claro que sí toma 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 y toma ¿qué? ¿ya? ya vale, de una en una no me mola mucho pero bueno mejor de una en una que ninguna me tengo dos más me tengo dos más otras dos me dé claro, no, miro el tequeado y no sé dónde estoy tocando otras dos más vale bueno, poquito a poquito y el medallión dice algo no veo nada como no sea esto no, eh no, eh no, eh voy a hacer aquí un guardado porque esta zona no me decía ni un pelo eh, y vale hola, cuervecillos su medallón arriba otra vez virbiándilo vale, soy el cogido no tengo un cuerpo botas de temería perdón, es de cuero vea vale ¿otra vez por aquí? ¿qué me marca por aquí? oye el agacillo me llevo esto esto también me lo marca mi medallón ¿y esto? ¿esto será para una cosa? ¿una misión o algo? ¿estas rocas? ay no tengo un pico pero podría mejor coger el pico que tengo en el baúl y venir aquí con el pico a ver si puedo picar mira, aquí tengo un cofre buscar ah, una llave que bien claro que sí el primer cofre que encuentro con que que quiere llave claro que sí vale ¿y por aquí qué hay? a lo ir claro que no claro que sí que diga claro que sí una llave bien, bien, bien bien, bien y esto a mí me llama mucho la atención estas rocas estas rocas que están aquí me llaman mucho la atención aquí el medallón quiere quiere juerga es otra roca de esas eso tengo que mirarlo, eh tengo que mirar esas rocas a ver qué pasa aquí en la cantera vale, de momento no tengo más arpías tiene que esperarme más adelante para que me apaguezcan otra vez para ganar un respawn ¿se han matado todas? puede ese nido ¿cómo se sube a ese nido? por curiosidad vamos a ver ese nido, a ver vamos a ver ese nido bonito además que hay un punto rojo justo aquí aquí es otra de esas piedras rojitas estas bonitas he hecho piedras rojitas claro que sí bueno, ya me entendéis una piedra de estas bonitas a ver ¿cómo se puede subir el nido eso? además aquí es el medallón no sé por qué sí, en la roca esa pero el nido está por aquí vale, a ver ahí arriba no puedo llegar vale, vale, vale era la curiosidad curiosidad del nido a ver si llegaba a él a ver si en ese nido estaba la llave pero me como los mocos vale, pues creo que aquí tengo que volver hay una puerta que necesita llave un cofre que necesita llave necesita ahí todo in estas piedras raras que les doy con el collar y se iluminan así que bueno aquí hay que volver aquí me trapo yo solo ya ay hoy no estoy vivo finico ay claro que no claro que no ay qué buenas cosas ahora vamos a ir contados al Zoltán de momento estoy nada porque no tengo 60 me pide 60 y tengo cuántas tengo el patrón este es el mismo y las botas son estas son peores vale plumas a ver plumas que me voy que me voy tengo 20 vale me hace falta unas cuantas más si me marco aquí gallinas porque quiero las gallinas para matarlas no 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 deja las gallinas tranquilas he guardado las para a ver para Zoltán Zoltán a ver donde carallo marcar esto y si encuentran más al pie las mataré donde carallo aquí por aquí aquí he visto vale son piñones son piñones bonitos hay y aquí no hay nada más que esto y poco más vale camino cortado y Zoltán donde carallo donde carallo está mi coleguilla de carallo pensaba que es por aquí que iba a llegar pero no hay un monitor mapa pero no es aquí aquí está esta parte que ya está explorada aquí veo un barco claro todos los barcos aquí que veo así me llaman la atención no sé si tengo que ir a explorarlos y demás vamos a ver como llego ahí por bonita solución que veo a ver por aquí a lo mejor por aquí llego al barco ay no 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 nieve bonita quita 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 no viví de aquí sin Zoltán ah claro yo por ahí viene vale 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 por ahí viene aquí cabeza que tengo en serio cabeza que tengo no la cabeza a ver por aquí por aquí no por aquí nada vale a ver vamos a ver por aquí no sé dónde puede estar Zoltán no tengo ni idea oje puede que en la casita esta que se puede abrir la casita esta bonita que tenemos aquí vale sé que está aquí la señal la señal me marca por aquí a ver me está volviendo loco a ver ahora no veo nada otra vez serán unas rocas ni idea a ver se podría ir dónde está Zoltán por aquí no no recuerdo aquí ver una antes una puerta que le diga ay es por aquí no si hay un cofre hay bastantes cosillas por aquí que no se pueden ver pues 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 estoy partido eh no sé por dónde es en serio me marca ahí Zoltán está ahí está aquí pero no sé cómo llegar ahí no sé cómo llegar ahí aquí está la casa aquí está la cantera pero no sé cómo llegar ahí no sé cómo llegar mmm qué bien qué rey bien todo claro es que yo aquí con el mapa este me ligo mucho no sé cómo llegar aquí me hace falta una llave para entrar y aquí no hay nada ay carallo carallo voy por aquí a ver no aquí no me marca nada ¿dónde carallo? bueno creo que como de ir a otra puerta más mmm dejaré lo que es el capítulo hola ¿puedo ver contigo? no ¿puedo ver contigo? no ¿puedo ver contigo? no por aquí digo por aquí para ver algo tapado que dé una puerta aquí y eso pero no 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 a ver y por aquí abajo no porque por aquí abajo es donde es la cantera ay dios mío que no sé no sé por dónde ¡ay carallo! me gusta asustar a las palomillas estoy perdido completamente no sé por dónde es en serio a lo mejor es por aquí ya os digo había que coger y ir por otro lado es que no lo tengo ni idea otra señal otra vez que me voy a hacer callar cosas raras ¿serán las señales que ya he cogido? puede ser aquí no cogí ninguna ¿verdad? creo recordar que no cogí ninguna señal vale pero es que me llama mucho la atención que me haga señales raras el collar y no vea nada por ejemplo ahí no vale a ver no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea por dónde es vamos a ver una cosa 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 vamos a ver en un túnel subterráneo en una en toda secreta de la ciudad túnel subterráneo entonces me está diciendo que es un túnel subterráneo que que claro a lo mejor no es por aquí está dentro de la ciudad no pero dice que que conduce a la ciudad no sé por dónde es pues mira voy a dejarlo por aquí estoy dando vueltas como un tonto como estáis viendo y para el siguiente video lo continuaremos miraré fuera de cámara dónde es daré vueltas como un tonto y bueno voy a dejar aquí hecho un guardado como siempre antes de acabar y bueno deciros que os habéis dado un like suscribiros y comentar un saludo ser buenos ser felices y adiós